El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este martes prácticamente plano, pero termina el trimestre con una subida de más del 12%. Así, el selectivo ha sido capaz de volver a niveles que no veía desde abril de 2010, cerrando su mejor primer trimestre desde 1998. En el mes de marzo, el selectivo acumula una subida superior al 3%. Daniel Pingarrón, estratega de IG, señala que ha sido en este trimestre cuando la tendencia alcista que se inició en 2012 ha recibido la mayor aceleración gracias al programa de compra de activos del Banco Central Europeo. En el plano técnico, el IBEX ha cerrado cerca de la resistencia que presenta en los máximos de la semana pasada, en los 11.618 puntos. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, hasta que no se confirme la superación de este nivel, no tendremos la señal que necesitamos para volver a apostar por un movimiento de continuidad alcista hacia los 12.000 puntos. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.